Cumbia Cumbia Curramba mi currambita Mi currambita tan bella Curramba mi currambita Mi currambita tan bella Tus palmeras con la grisa Se mueven sin descansar Como las olas del mar Que se mueven tan deprisa Mi currambita Curramba bella Mi currambita Curramba bella Cumbia Cumbia Mi currambita Curramba bella Mi currambita Curramba bella Curramba mi currambita Como buen barranquillero Curramba mi currambita Como buen barranquillero Yo te canto y me desvelo Y te quiero dedicar Esta cumbia colombiana Cuando llegue el carnaval Mi currambita Curramba bella Mi currambita Curramba bella Eres la tierra mas linda Que Colombia Pudo dar ya verás Mi currambita Curramba bella Mi currambita Curramba bella Como el sol y las estrellas Eres tan bella de verdad Mi currambita Curramba bella Mi currambita Curramba bella Mi currambita Curramba bella Mi currambita Curramba Tus mujeres Tus mujeres Son sabrosas De verdad ya verás Mi currambita Curramba bella Mi currambita Curramba bella Desde el Prado Desde el Prado hasta Rebolo Yo te quiero contemplar Mi currambita Curramba bella Mi currambita Curramba bella Mi curramba bella Mi currambita Curramba bella Mi currambita Curramba bella Mi curramba bella Curramba bella Mi currambita ...